Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones solo si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia dice ahora que lucha en Ucrania para poner fin al dominio mundial de Estados Unidos. El canciller austriaco Nehamer se reunió con Putin en Moscú con la esperanza de mediar el conflicto, una cita que él primero calificó de abierta y dura. No olvides comentar y dejar un me gusta en este video. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. La operación militar especial de Rusia en Ucrania se está liberando en parte para poner fin al dominio total y la expansión imprudente de Estados Unidos en el escenario internacional, explicó el ministro de Exteriores de Rusia. Sergei Lavrov aportó así una nueva justificación a un conflicto que empezó en febrero bajo el pretexto de desnasificar y desarmar Ucrania, según dijo entonces el presidente ruso, Vladimir Putin, que parece haber abandonado la idea inicial de cambiar el gobierno de Kiev. Nuestra operación militar especial está diseñada para poner fin a la expansión imprudente y el rumbo imprudente hacia el dominio total de Estados Unidos y el resto de los países occidentales de su liderazgo en la arena internacional, dijo Lavrov en una entrevista con la emisora. Los medios rusos dan a diario otra versión de los espectadores. A remeter a Ucrania es necesario para liberar a la población del Donbass. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias del día. Nos achacan sin dedicarle un segundo a mencionar que no hay prueba convincente de nada de lo que él ha dicho. Es comprensible que ustedes además pisoteen la presunción de inocencia. Ya lo hicieron hace mucho tiempo. Recientemente la industria ucraniana occidental de creación de mentiras ha alcanzado nuevos niveles con la tradición de los cascos blancos sirios. Se nos habla de las provocaciones en embucha en Oblast. Y todo esto se propone como si fuera un delito cometido por el ejército rusio a pesar de que hay información clara sobre lo que está ocurriendo. Información que además aumenta cada día. No voy a entrar en detalles. Hemos informado al Consejo de Seguridad de todo ello ya el pasado martes. Cuando la presidencia británica violando el procedimiento del Consejo hizo todo lo posible para evitar que se organizara una relación, una reunión separada sobre esta provocación. Quiero decirles simplemente que tras un análisis de las acciones de los nazis ucranianos tenemos una sensación de déjà vu. En el año 1944, los ancestros de los radicales de Kiev en la tradición de la propaganda hitleriana de Goebbels, organizaron un simulacro en Nemersdorf, en el que afirmaban habían sido asesinados activistas locales. Enviaron cartas también a los periódicos alemanes solicitando su información sobre cómo presentar esta pantomima. Hoy leemos cada vez menos los periódicos. Estos son los títulos que aparecen en los medios de comunicación. Se recrean escenas con multitudes, con directores que puedan orquestar estos simulacros. Pero sin embargo, la calidad de su ejecución es un desastre. La leyenda de Nemersdorf sobre los asesinatos masivos del ejército rojo fue mentida por muchos expertos. El nombre de la ciudad se convirtió en sinónimo de una propaganda de baja calidad, como el acto que se ha organizado en Bucha igualmente. No obstante, la provocación de Bruscha la semana pasada se ha visto eclipsada por otra que los nazis ucranianos han organizado en la ciudad de Kramatorsk, que de momento sigue bajo su control. Es una operación falsa. Voy a hablar con ello con más detalle, dado que muchos lo han mencionado hoy. El 10 de abril, en la zona de Dobropolia, 45 kilómetros a suroeste de Kramatorsk, las fuerzas de Ucrania lanzaron un ataque con el misil Tochka-U sobre la estación de ferrocarril de Kramatorsk, causando la muerte a más de 50 personas, incluyendo a 5 niños. 98 personas resultaron heridas, fueron llevadas a hospitales, incluyendo a 16 niños y un número similar de mujeres. ¿Por qué estamos hablando de la responsabilidad ucraniana? ¿Por qué lo tenemos tan claro? Los occidentales, por supuesto, dijeron que fue el ejército ruso, pero voy a darles tres razones. En primer lugar, el ejército ruso no tiene el misil Tochka-U. Son misiles obsoletos. Han sido reemplazados por los Iskander hace ya mucho tiempo. Solo los utiliza el ejército de Ucrania. En segundo lugar, las imágenes de los testigos, antes de la llegada de la propaganda ucraniana, demuestran el tipo de misil y la dirección de donde provenía, además. Es una zona que está controlada por el ejército ucraniano. Y en tercer lugar, utilizando las mismas imágenes, resulta fácil ver el número de serie de este misil. Incluso es parte de una serie SH-915. Estos misiles se utilizaban para bombardear las ciudades de Donbass. Hay fragmentos de misiles con el mismo número de serie. El mismo tipo de misil se utilizó el 14 de marzo de parte del ejército ucraniano para atacar el centro de Donetsk. 21 personas de Donetsk resultaron muertas. Hubo cientos de heridos. Todavía los medios de comunicación occidentales publican estas imágenes diciendo que se trata de un volvardeo de Kiev. O sea que el simulacro de Kramatorsk no ha estado muy bien hecho, pero la propaganda ucraniana ha intentado aprender de sus errores. Lo están intentando. En los últimos días hemos transmitido a Naciones Unidas información sobre las provocaciones que se siguen preparando. Concretamente el descubrimiento de fosas comunas en Rokavka, algo ensayado y orquestado previamente. Los periodistas occidentales han llegado a Kriminaia y su objetivo es informar sobre las provocaciones del ejército ucraniano que llevó al bombardeo de parte de Rusia de ambulancias con pacientes en Belagovka. Se ha encontrado cloro en un canal. La idea es hacerlo explotar a manos cuando llegue la milicia de Luhansk. En la región de Kiev se está utilizando el mismo guión que en Nemersdor y en Buche. Los miembros de la Fuerza de Seguridad Ucraniana quieren transportar cadáveres de un hospital local y hacerlos aparecer en el sótano de un edificio de esta localidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.